Vente me cambie de nombre, voy a poner hacia todo, hacia el marismo Este viejo por poquito tiene, vamos a receder, aferrar con quien habrá Vas a decirte que esto es tuyo, que esto es mi amor Y yo no me transformo, y yo no me transformo Por la noche, la vida si se ve un día, no es, mejor de que tenés pie, 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 que tenés pie en tu casa Ya me acuerdo, no sé por dónde empezar, si empezó por el final Yo no seré algo, tu gente, a menos que por la única vez, tengas una vida frente Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Yo he visto en mi cabeza más a veces Y no lo digo por amor Si me dices para ti que soy No dudaré, eres siempre tan feliz Eres, eres siempre para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las frutas de ti Explica el Señor No soy recuerdo No soy recuerdo Buscando el corazón Para que terminara esta verdad Él me mora sin recirc arguably En la vida Como si estuvieras en el ser justo a mi venida Y yo no lo pedí, solito me llevo Mi valentón y así, un regalo de Dios Destinado para vivir Voy a ser el encargado de cuidarte Quédate enfarte, mi única misión será Hacerte muy feliz En la gracia, en la paz, estaré contigo Para no querer ser, si te estás de lo que vas Voy a estar ahí La recompensa para mí En vivir tu linda carita Solo para vivir Solito me llevo Mi valentón y así, un regalo de Dios Destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte Quédate enfarte, mi única misión será Hacerte muy feliz En la gracia, en la gracia, estaré contigo Para no querer ser, si te estás de lo que vas Voy a estar ahí La recompensa para mí En la gracia, en la gracia, estaré contigo Música Que la gracia, en la gracia, estaré contigo En la gracia, en la gracia, estaré contigo Teníamos todo el amor, y teníamos todas las palabras de ser un feliz. Que más te oferir sin propiedad, o divino que te desesperó, o a ti y mi corazón no me caerá, a ti y el infierno. Que más te oferir sin propiedad, que más te oferir sin propiedad, que más te oferir sin propiedad, o a ti y el infierno. Enamorado! Se me refiere con la vida, la vida desde posibles y pruebas, Aquí es todo y todo es en la frontera, 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 aquí me gusta mucho estar, porque hay que estar en el bosque, y la dejo, hay mucho amor, y se supera porque mira tu cuerpo, aquí es todo y todo es en la frontera, frontera, aquí es todo y todo, en la frontera, aquí es todo y todo, en la frontera, aquí es todo y todo, en la frontera, aquí es todo y todo banging, aquí no tamperin, aquí es todo y eso se DOZBOZO o settling, os mier器 y se 다시, quien se plasticou que era un millonero parabrarme. No podemos ser Y a tu corazón, y tu vida, tu gloria María, yo que no querías cantar así, pero yo que no querías cantar Y a tu corazón, y tu vida, tu gloria Y a tu corazón, y tu corazón, y tu alma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!